Oh Señor, Dios de toda compasión y misericordia, nos acercamos a Ti en este momento con corazones humildes y necesitados, suplicando por la sanación física y espiritual tanto para nosotros como para aquellos que amamos. Tú, que eres el médico divino, conoces cada rincón de nuestro ser, cada herida, cada dolor, cada enfermedad que nos aflige. Confiamos en Tu infinito poder y amor y te pedimos que pongas Tu mano sanadora sobre nosotros. Que Tu toque divino restaure la salud en cada célula de nuestro cuerpo, en cada órgano, en cada sistema que se encuentra debilitado o enfermo. Llénanos de Tu fuerza vivificante, renueva nuestra vitalidad y permite que experimentemos la restauración completa de nuestra salud para que podamos vivir plenamente y cumplir con la misión que nos has encomendado. Señor, mientras Te pedimos por la sanación física, no olvidamos nuestras almas, que también necesitan Tu toque sanador. Tú, que conoces nuestras más profundas heridas, las cicatrices que llevamos en el corazón, los dolores invisibles que nos pesan día a día, te suplicamos que nos concedas la gracia de la sanación espiritual. Sana las heridas del pasado, aquellas que aún nos duelen, que aún nos frenan, que aún nos hacen sentir rotos. Dios, derrama Tu amor sobre nosotros, un amor que restaura, que redime, que transforma. Que podamos sentir Tu presencia en cada momento, llenando de paz las tormentas de nuestra alma, disipando las sombras de la duda, del miedo, del resentimiento. Te pedimos, Señor, que limpies nuestro espíritu de todo lo que nos separa de Ti, de todo lo que impide que Tu amor fluya libremente en nuestras vidas. Concede que podamos perdonar de corazón a aquellos que nos han herido, y que podamos también recibir el perdón de aquellos a quienes hemos ofendido. Que nuestras relaciones sean sanadas por Tu gracia, que los lazos rotos sean restaurados, y que la paz reine en nuestros corazones y en nuestros hogares. Oh, Señor, que esta sanación que te pedimos no sea momentánea, sino completa y duradera. Que nuestro cuerpo sea fortalecido, que nuestra alma sea renovada, y que podamos caminar en la luz de Tu presencia todos los días de nuestra vida. Haznos instrumentos de Tu paz, para que, sanados y transformados por Tu amor, podamos llevar Tu luz a los demás, siendo testigos de Tu poder y de Tu misericordia infinita. Que nuestras vidas reflejen siempre Tu gloria, y que, en todo momento, podamos decir con gratitud. Gracias, Señor, por Tu amor que sana, por Tu gracia que renueva, por Tu paz que llena mi ser. Amén. Amén.